6 a 5, la batalla cerrada, como a ustedes les gusta. Muy pareja está el momento. A continuación, Yamilet Peña contra Ana María Parra. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Ahora está buscando el empate Yamilet Peña. Ana María Parra, del otro lado. Estamos cerrando un año maravilloso. Y aquí usted ha disfrutado de toda la programación espectacular lo que hemos vivido. Con la competencia más feroz del planeta. Con el regreso de Teresa Mendoza en la Reina del Sur. Además, el máximo evento de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Ganada por Argentina, levantó la Copa Lionel Messi. Usted lo disfrutó a través de la pantalla de Telemundo. Y en enero, usted el 16 de año va a vivir la final del Zafón, Estados Unidos. El inicio de la tercera temporada de la Casa de los Famosos. Y el regreso de Rafael Amaya en el Señor de los Cielos. Ana María lista para los disparos con la resortera. ¡Fuágata, fuágata, fuágata! Recuerda la tensión. Retrocede la colombiana de Miami. Suelta la resortera, pasa cerca. Retrocede la dominicana de Nueva York. Casi derriba la gimnasta olímpica. Falla el amante del baloncesto, Ana María Parra. Falla Yamilet, fallan las dos. ¡Suelta! Tensiónalo, más arriba el brazo. Arribita el brazo, más arriba. Disparo abajo de Ana María. ¡Pasa cerca de Yamilet! ¡Puérdate en el pie de atrás! Vuelve a irse hacia abajo el proyectil de Ana María. ¡Pasa cerca de Yamilet, por favor! ¡Fíjate, fíjate! Tiene la parte trasera del área de la puntería de Ana María. Como quedó el proyectil clavado en la mesa. Allí lo pueden ver. ¡Asegúrate de acomodar bien las pelotas en el centro, Ana! A ver, te voy a ver. ¡Venga! Imagínense con la potencia con la que va, la velocidad. Lo de incrustado. Ya no más la dirección. Ya me vengan a la parte trasera. Están iguales las dos. ¡Eso, Ana! ¡Venga, Ana María! ¡Ahí lo tiene! ¡Apríétalo del centro! ¡Eso! Subo un poquito más el hombro y el mismo recorrido. El mismo recorrido. ¡Vamos! Atenciónalo, arribita. ¡Mucha de piezas afuera! ¡Eso! ¡Fuera, Ana María! ¡No te quites! ¡No te quites! ¡Vuelve atrás! ¡Esa! ¡Están iguales! ¡Buen brazo, Ana! ¡Es esa! ¡Ya lo tienes! ¡Lo vas a hacer! ¡Venga! ¡Están iguales, Ana! ¡Tienes dos atrás ya! ¡Derriba, Ana María! ¡Derriba! ¡Derriba ya, Miguel! ¡Estamos iguales en el área de la puntería! ¡Buena batalla en este momento! ¡Falla, Ana María! ¡Vamos, Ana! ¡Bien! ¡El desgaste físico es tremendo! ¡Yamilet! 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 ¡Yamilet por el empate ahora! ¡Está cerca, Yamilet! ¡Está cerca la Dominicana de Nueva York! ¡Separa a la familia Roja! ¡Regresa Yamilet que busca el empate! ¡Puede más el brazo! ¡Escucha las indicaciones! ¡Puede caer el empate, Yamilet! ¡Buena, buena, buena ya! ¡Yamilet, Yamilet, Yamilet Peña! ¡Derriba a Ana María! ¡Ahora está para cualquiera de las doce! ¡Vaya final el que vamos a tener! ¡Les queda un tótem! ¡Y está al costado de la mesa! ¡En la parte de afuera van las doce! ¡Yamilet Peña! ¡Yamilet Peña! ¡Vaya victoria de Yamilet Peña que coloca el empate en la pizarra! ¡Seis a seis el marcador! Ana, un tipo de puntería que no se puede practicar. Pero bueno, hablando de que se viene fin de año, Ana, aparte de tener una meta obviamente aquí en Hexatlón y empezar el año con esa victoria, ¿qué otras cosas tienes y anhelas para el próximo año y qué agradeces de este año que termina? ¡Ay, Chelly! Sí, está duro porque en mi cabeza todos los días hay tantas cosas, tantos sueños, tantas cosas por cumplir que yo digo, ¿será que me va a alcanzar la vida suficiente para hacer todo lo que quiero? Pero bueno, tengo muchos proyectos que en realidad no me gusta contarlos, pero visualizo cada uno y trato como de ponerle un orden para que en mi cabeza no se vuelva loca. Tengo muchas ganas de darle todo a mi madre y créeme que estoy haciendo hasta lo imposible por decirle a mi mamá, ya deja el trabajo que tienes y ya tranquilízate, relájate. Ella tiene una licorera, yo he trabajado en las noches, yo he trabajado como bartender y yo sé lo duro que es las trasnochaderas, eso te acaba, te acaba tu cuerpo físico y mentalmente. Poderle dar una casa, son muchas cosas que quiero para mi madre, así que nada, enfocándome en mis metas, en yo estar bien para poderle dar todo a ella, eso es lo que más deseo. Te deseo lo mejor, Ana, en todas las metas que tengas y muchísimo éxito también en Hexatlón, claro. Familia Hexatlón, ustedes en casa, les recuerdo que para que no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa en la competencia, pueden ir a hexatloneu.com o escanear el código que está en pantalla.